Hola amigos, ¿qué tal? Soy Poker, el que abre muchas cajas y a veces le va bien y a veces le va mal. Resulta que estaba grabando un vídeo de Skin Club y he tenido que parar de grabarlo porque me estaba poniendo de muy mala leche. Entonces, os voy a contar lo que ha pasado brevemente para que entréis en contexto. Hay tres tipos de personas que veis los vídeos de Skin Club. La gente que lo ve porque le gusta y no tiene nunca pensado depositar o no puede. Luego está la gente que ve los vídeos, además deposita y le va bien. Y luego está la gente que ve los vídeos, que deposita y le va mal. Los lados opuestos es muy simple. La página es la puta hostia, la página es scam. La página a mí me ha dado profit, a los youtubers los tienen chetaos. Como ya me he encendido para explicar esto, lo único que os puedo asegurar desde aquí y abriendo el corazón a muerte es que si abrís cajas nunca os vais a ir perdiendo todo el dinero. Podéis ganar, podéis perder, pero nunca vais a perder todo el dinero. Pero no nos vayamos a la sección upgrade, porque aquí es donde entra el dilema. Esto lo digo porque he leído un par de comentarios en los últimos vídeos donde he tenido suerte y como somos youtubers podemos compartir lo que queremos a YouTube y lo que no. Yo grabo muchos más vídeos de los que vosotros veis, pero hay un claro ejemplo aquí y es donde voy a hacer hincapié. Esta semana habéis visto dos vídeos en los que en uno gané 200 dólares y en otro gané unos 1000, restándole un cuchillo que he ganado por ir metiendo dinero a la página, lo que quiere decir unos 700 dólares en total de profit en dos vídeos. Dos vídeos que yo he elegido compartir con vosotros. Bien, hemos hecho como unos 5 directos en Twitch esta semana, en los cuales al final de cada directo decidí abrir unas cuantas cajas. Lo que no puedo evitar que no veáis es un directo, porque un directo pasa en directo y se ve en directo. La gente que me veis en directo os voy a mandar una pregunta. ¿Pensáis que mi cuenta está chetada? ¿Pensáis que tengo más posibilidad que el resto del mundo? Pregunta seria y solo quiero que contesten, en este caso, la gente que me ha visto en directo estos días atrás abriendo cajas. El que diga que mi cuenta está más chetada es porque no ha visto ningún directo, porque esté esta semana, esta semana, hablo de esta semana. Me tocan mucho los cojones que la gente me ponga en algunos vídeos que mi cuenta está chetada cuando voy perdiendo 4000 dólares. Lo digo abiertamente. Y ya está. Y hasta aquí el tema. Porque si sigo me voy a enfadar. El que mete dinero a la página, abre cajas y se va al upgrade y se juega todo a 3 upgrade y palma los 3. Entonces, lo siento, no puedes juzgar que la página sea scam. Lo siento, no puedes juzgar que los youtubers tengamos mayor posibilidad. Porque para eso están los directos. Y como te digo, si yo grabo un vídeo de 2 contra 2 de mierda, lo borro, me grabo otro hasta que me gusta. Con SkinClub, amigo mío, en mi caso, pasa exactamente lo mismo. He perdido muchísimo dinero en vídeos que nunca habéis visto. Pero en directo no se puede evitar. Podéis meteros en directo y ver más vídeos, más cosas. Tenía la necesidad de decirlo porque, joder, en una semana como esta, que a mí personalmente, referente a lo económico, no me ha ido tan bien. Que he subido dos vídeos en los que he ganado unos 700. Vamos a poner 1500 dólares. Tirando a que ni de coña. Pero bueno, he ganado 1500 dólares en dos vídeos. Y que en directos he palmado más de 4000 dólares, yo creo que la media se queda, yo calculo unos 3000 dólares de pérdidas en total. Y que luego viene gente y te dice, tu cuenta está chetada, tienes más posibilidades. De verdad, digo, hostia, si yo tengo más posibilidades que el resto, cuidado, ¿sabes? Conclusión de esto. Meted dinero, lo que os salga de los cojones. Pero lo único que os puedo decir es que juguéis con responsabilidad. Ahora nos ponemos en contexto. Resulta que esta tarde he grabado un vídeo opening y, cambiando de chi completamente, vengo a divertirme con Skin Club. Vengo a intentar ganar dinero con Skin Club porque el día de hoy es más importante que cualquier otro día. Porque a pesar de que tenemos 500 dólares ahí y en upgrade unos 450, que son un total de 950, tenemos que ganar más dinero para recuperar lo que ha pasado esta tarde. Y si no lo has visto, haz pausa en el vídeo ahora mismo. Mírate el vídeo de esta tarde, que es el opening de cajas. Que referente a cuántos me gusta tenga, abro en el siguiente episodio y me habéis jodido mucho. Pero bueno, podéis joderme más. Lo primero de todo y como siempre en todos los vídeos, tenéis el link de la página en la descripción. Desde ese link os van a dar un 15% de bonos cuando depositéis desde G2A o Visa. Podéis meter dinero real de tarjeta o podéis meter con G2A Pay. Le vais a recargar y ya está, os da todas las opciones. Con Visa meteréis los datos y ya está. PayPal solo sale en la sección de Brasil. Tenéis que buscar aquí Brasil y tarda unos 24 horas en que os llegue el dinero. No lo metáis y a los 10 minutos estéis, es que no me llega, no me llega. 24 horas más o menos de que se hace la transacción, ¿vale? Esto lo digo porque hay mucha gente que también se queja de eso. Bueno, yo soy un intermediario, yo os cuento las cosas. Tenemos que conseguir ganar pasta. Por cierto, todos los depositantes, desde el link de la intro, desde el link de los vídeos y desde Twitch, entráis automáticamente en un sorteo que estoy haciendo semanal de un talón Marvel Fate de 900 dólares. Si tengo la cuenta chetada, ¿por qué no gano en todos los vídeos 2.000 euros? O sea, de verdad, es que... Ay, qué sudor, Dios mío. Bueno, vamos con la primera. Compra de Diamond, 25 dólares. Deciros que vengo de una racha regulera. Espero por lo menos ganar esta tarde 600 dólares. Es lo único que pido. Y estaría de puta madre haber empezado ganando, la verdad. Pero bueno, Desolet Space, 10 pavos. Vamos a hacer una compra rápida del tirón. 27, ganamos 2. Le doy la última. Deberíamos de ganar unos 13. O sea, un arma de 37 o de 40 para quedarnos más o menos igual. Recemos, crucemos las manos. ¡Oju! ¡Hala! Mira que a ver, podría haber sido con esta otra. Podría haber sido de todo lo vasto. Serie limitada. Cajas que tenemos. 13 días, 13 días, 13 días. 24 días le quedan a esta. Cool Spring. Bueno, pues en esta también podéis ganar los viewpoint. Vamos a abrir una de cuchillos. Que he tenido muy mala suerte estos días. Y he sacado muy poco profit. Así que me gustaría. Si me cae una mierda muy mierda, lo voy a vender y voy a abrir otro. Si me caen dos mierdas... Vale, bien. Todo lo que se me mueve o bayoneta, bien. Bien, 170 dólares. Bueno, a ver si recuperamos. Que la estampada está siendo graciosa. Aquí están las cajas de los youtubers que comenzamos con Skin Club. De españoles estamos Black Stacks y yo. Y luego hay un montón de guiris por aquí. Este es Neylands también. No se me olvida. Compra normal. 6 dólares. Cosas que podéis sacar molonas. A mí, personalmente me ha caído la Blue Sport, la Neon Rider y el resto menos la Hot Rod. Molaría algo rojo. La verdad. Pásate, 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 pásate. P*** de mierda. Tenemos que sacar algo de 10 para quedarnos igual. A veces suelta la Neon Rider que cuesta 30 pavos. He visto algún suscriptor que la lleva. Y además le pone una etiqueta luego en el juego. Bueno, la corticera. Ganas dinero, pero no mucho. 7,60. Bueno, me la voy a dejar. Vamos a comprar otra. 7,60 y 2 son 13,60. 13,60. Tendríamos que tener 18. Así que algo de... Algo de pozo. Dos pavetes. Bueno. 315. Vamos a abrir la caja. Me gustaría una Diamond. A ver si tenemos suerte. De Hot Rod para arriba. Si nos cae algo de armas que no sea la Hot Rod y ganamos dinero. Luego, good night y saludar. Ya sabemos cómo va. Bueno, bien. Bien y diréis, ¿por qué las fates son caras? Las fates son caras. Y lo sé porque me cayeron hace poco. 187 dólares. Hemos ganado. Ni tan mal el opening del día de hoy. Quedan 160 dólares. ¿Podríamos hacer el qué? ¿Podríamos hacer, amigos? Amigos. Hostia. Otra Diamond. No me apetece a mí. ¿Cuánto costaba la de... La de guantes? ¿La habían bajado 159? No. Uf. Uf. Pero esto me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque estos días atrás es verdad que un vídeo... Visteis que tuve la suerte de mi puta vida. Pero es que después, en los directos, ha sido como... ¡Qué pozo! Pero bueno, le voy a dar ya que tenemos el dinero justo. Al fin y al cabo nos la vamos a jugar en Ugrade. Me molaría sacarme una Pfizer Penoid de Skin Club. No he mirado ni siquiera si hay. Por favor. ¡Hala! 130 al menos. Uf. A ver, seleccionamos todo. 980. Tenía previamente esto, esto. 536. ¿Hemos ganado 20, 30 dólares más o menos? Bueno, no está mal. A ver, ¿qué armita nos podríamos sacar, chavales? Yo os he dicho que quería una Fire Serpent. Me conformo con la Glove Fade. Por ejemplo, 697. Y quedarnos con dinero para hacer directo. Por favor. Así que vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. O sea, tenemos todo. 980. 980. La Glove Fade cuesta 697. Vale, por la Glove Fade y algo de 300 dólares. Esto. Es decir, podríamos hacer este Ugrade del tiro. Ya, pero ¿y si no cae? Vamos a ver cómo están los Ugrades. Que luego nos llevamos el susto. Vamos a hacer un por dos. Algo fácil. 40 dólares. Nos estamos jugando 20. 49,26. Es imposible que caiga aquí. Literalmente. Estaba mal. Estaba pozo. 50% al suelo. Vale, hemos gastado 20. Vamos a gastar esta vez. Vamos a ser listos. Vamos a gastar 40 y vamos a hacer otro por dos. Si ganamos esta, ya no solo recuperamos lo de antes, que además ganamos. El problema es si cae también a la izquierda. ¿Qué haríamos? Yo creo que voy a volver a multiplicar. Miré, algo de 110. No está mal. Bien. ¡Ojo! ¡Vamos! Pensaba que era un pozo del tirón. A la segunda nos lo llevamos. A ver, ¿cuánto dinero tenemos? 1012. Hemos ganado bien poco ahora mismo, ¿eh? 130 en uno y medio. Tendríamos estos. Vamos a buscar algo decente. 225. 59. Vale, y si le meto esto, es un 80%. Entonces hay que buscar algo más gordo. Vale, ¿y esto le quita mucho? 73. Pues me la juego a los Arid. Solamente quiero esto para agradearlo por la... Ay, mi madre. Sí que llega, sí que llega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, dinero! ¡Vuelve a mi coño! ¡Bien! ¡Bien! Y aquí no está todo decidido. Tenemos dos armas bastante molonas. La Will Lily y los Sport Gloves Arid, que a mí personalmente no me gustan. Falta esto. Que yo creo que me la voy a jugar. Me la voy a jugar a esto porque tenemos esto de tranquilidad. Y si no cae, ¿qué pasa aquí? Ya empezamos con los suelos. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, la Glove Fade! ¡Patina, por favor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y diréis, coño, oye, ese vídeo que conseguiste tres Glove Fade, ¿qué pasó? Vamos a retirarla. Venga, me la llevo. 697 dólares. Y además, nos quedamos más o menos con lo que teníamos. Es verdad que teníamos 500 y este arma de 300. Si agradeamos esto a 500 pavos, literalmente, el opening de esta tarde me ha salido bien. ¡Oh! La tenemos, weón. 711 pavos que cuestan Steam. ¿Cómo está subiendo de precio? La madre que la parió. Bueno, hay una serie de armas que no dejan de subir de precio. Esto lo tenéis que saber. Una es la Glove Fade. No entiendo el por qué. Y la otra, sin ningún tipo de duda, es la Blaze. La de Serigel. ¡Bien! Llegamos a momento crítico. ¿Qué hacemos? Nos palmamos así y nos vamos. Que, bueno, perderíamos 300 dólares, pero hemos ganado 600, es decir, hemos ganado 300 en total. O intentamos recuperar todo el opening de esta tarde, que sería o gradear esto por esto. Ganar otros 300 y ya estaría. El problema viene en que si pierdo esta, esta la tendríamos que convertir en 900. Y me acojona. Paso. ¿Y sabéis por qué paso? Porque hay que ser conformista, chavales. Seguro que saldría mal. ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Por favor, Dios te oiga! ¡Y qué mal va! ¡Frena! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que se venía! ¡Sabía que se venía! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Le he dado del tirón sin pensar! ¡No me la hagas! ¡No me la hagas! ¡Frena! No salgo del bucle de perder dinero, es una locura. Chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. La vida es magnífica. Está llena de épicas cosas y de estampadas prodigiosas. No creo que llame a Mari para decirle que hemos perdido la cuna y parte de la universidad del niño. Es lo mejor que podemos hacer. Hacer como que no ha pasado nada. Así que recordad, dejar vuestro me gusta. Estar todos suscritos al canal. Tenéis el link de la página en la descripción. Abrir lo que queráis, de verdad, lo que os salga de los huevos. Pero, por favor, no os sugeréis jugar con responsabilidad. Que es donde viene, que la página es scam, que si... No, 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 amigos. No, a todos nos foco de vez en cuando. Sí, sí. Pasaos también por el vídeo de esta tarde. Los que no lo habéis visto, merece mucho la pena. Es un buen vídeo. Tiene bastante apoyo. Lo está viendo bastante gente. Pecho, ya me está doliendo. Mil besos. Y ojo el dolor de cuello que tengo ahora mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal!